Triton Corbalan se equivocó En realidad Corrió al revés Gamba Y sale Independiente ahora con Marconi Loyola Marconi Lazo La saca Lazo Buena bola Para Hidalgo Marconi Allí está con la pelota Montiel En el centro de San Juan Santiago Bueno a Bolo Gol 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 De Independiente Una jugada Extraordinaria Salieron jugando de un lugar complicado Terminó con el centro de Montiel El cabezazo de Ábalos A la 21 lo gana el rojo La primera que manda al fondo Independiente 1, Unión 0 De un rechazo de Lazo Hacia la mitad de la cancha Allí se empieza a gestar la jugada Fíjense en el centro Es bárbaro Perfectamente habilitado Ábalos Y esto es lo que decíamos Unión asumía el riesgo De jugar de esta manera Tratar de desgastar lo Independiente Desde todo punto de vista Faciéndole un partido largo Pero se sometía A que Independiente Lo pudiera lastimar Habían pasado 20 minutos De manejo absoluto Y esto es lo que decíamos Lo mas Es una jugada Que la jugada La jugada De la jugada Sin但 Gracias.